Buenos días seguidores de Tana por el Mundo, aquí estoy con Mildo Jeva. Hola. ¿Y si no podemos ir? La prodita y la minerva. No podemos levantarnos. La prodita y la minerva. Minerva y la prodita. Estamos en el avión. No, no. No, en el autobús. El autobús está cortado para que en caso de accidente rebote. Mirá. Y explote. En caso de accidente, choca y rebota. Y nos vamos en avión.